De acuerdo a la RAE, la palabra libertad viene del latín libertas libertatis, y es la facultad natural que tiene el hombre de orar de una manera o de otra, y de no orar, por lo que es responsable de sus actos. Además, es el estado o condición de quien es esclavo, y el estado de quien no está preso. La libertad de conciencia es la facultad de profesar cualquier religión sin ser inquietado por la autoridad pública. Y la libertad de pensamiento es el derecho de manifestar, defender y propagar las opiniones propias. De acuerdo al diccionario panhispánico del español jurídico, la libertad es la facultad y derecho individual para hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudique a los demás. Es un valor común en la Unión Europea y a todos sus estados miembros. El Tribunal de la Unión Europea, en su artículo 2, establece la libertad que consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Así lo establece la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Constitución Española establece en su artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto. La libertad ideológica se relaciona con la libertad religiosa, sin embargo, se diferencian en que mientras que una se caracteriza por la capacidad de mantener ideas sobre la sociedad y su entorno, la otra se basa en la existencia de un ser superior, que responde a las preguntas del origen del universo y el ser humano. Así, la mayoría de edad en la libertad religiosa es a los 14 años. Se reconoce también la libertad de culto, que en sí mismo son agrupaciones de personas con la misma ideología religiosa, pudiendo expresarla en lugares creados para ello o no. Existe, sin embargo, una duda sobre los elementos religiosos, como son los crucifijos y el burka, sobre el que no se ha llegado a una conclusión legal. Así, en última instancia, supone a un nivel social un enfrentamiento entre religión y cultura, siendo España un estado aconfesional, donde se proclama la libertad religiosa, basándose, eso sí, en una política de cooperación entre la Constitución y la Iglesia Católica, de manera que el contribuyente aporte un porcentaje en su declaración de la renta. Existen actualmente cuatro acuerdos entre el Estado y confesiones religiosas. La Santa Sede, firmado en 1974, y las confesiones evangélicas, musulmanas y judías, todas en 1992. En relación a los límites, se establece en la Ley Orgánica 7.1980, del 5 de junio, que la ley establece límites para el ejercicio de estos derechos, en beneficio del mantenimiento del orden público protegido por la misma ley, siempre queriendo salvaguardar la salud y seguridad de los ciudadanos. Así lo establece el artículo 3.1 de esta misma ley. Quedan fuera de los límites, sin embargo, las actividades finales y entidades relacionadas con el estudio, de acuerdo al artículo 3.2 de la misma ley. En relación a las garantías, la misma ley orgánica establece que, en su artículo 4, serán tutelados mediante amparo judicial ante tribunales ordinarios y amparo constitucional ante tribunal constitucional, en los términos establecidos en esta ley orgánica. De esta manera, la Constitución establece, en su artículo 53.2, que los ciudadanos puedan recabar la tutela de estos derechos ante los tribunales ordinarios, mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En relación a los delitos, el Código Penal establece, en su artículo 522.1 del Código, que habla pena de muerta de 4 a 10 meses para aquellos que, mediante uso de la fuerza o violenta, impidan a una persona profesar su religión o practicar actos religiosos. Asimismo, en su artículo 522.2, para aquellos que, el mismo uso de métodos violentos, obliguen a alguien a incurrir en actos religiosos o de culto. En el artículo 523, establece pena de prisión de 6 meses a 6 años si se realiza con violencia, un acto que impida o altere un acto de ceremonias o celebraciones religiosas de confesiones, registradas en el registro en lugar de culto. Para aquellos que profanen sentimientos en un lugar de culto, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año, o multa de 12 a 24 meses, de acuerdo al artículo 524 del mismo Código. Por último, de acuerdo al artículo 525, incurrirán en pena de multa de 8 a 12 meses aquellos que, mediante palabra o por escrito, vejen la religión o a quienes la practican. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, establece la libertad de palabra y la libertad de creencias. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observanza. La Asamblea General de Naciones Unidas hizo una declaración en relación a la situación de intolerancia y discriminación creada a partir de las diferencias religiones y manifestaciones de estas que existen. Dicha declaración se hizo el 25 de noviembre de 1981 y su fundamento principal es la idea de que la religión es, para quien la profesa, uno de los elementos fundamentales de su vida y así debe ser respetado y garantizado. Asimismo debe contribuir a los objetivos de la paz mundial y eliminación de discriminación racial que existe, decidiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello. Es por tanto su primer artículo. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualquier convicción de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.